Gracias al permanente monitoreo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, ubicadas en la ciudad de Santa Rosa de Copán, se logró observar un accidente de tránsito tipo colisión entre una rastra y un pick-up en la carretera CA4 a la altura del cruce a la ciudad de Gracias Lempira. De inmediato, se coordinó la asistencia a los afectados con una ambulancia de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas UREM y la Policía Nacional. 911, protegemos tu vida.